Primero, que creo que la mayoría deben conocer, la semana que viene, a comienzo de semana, se va a realizar en Santa Fe la reunión del Mercosur. Y el día martes está prevista el comienzo de la llamada contracumbre, o reunión o encuentro de los pueblos del Mercosur. Esta segunda está motorizada por la corriente federal sindical, la CTA, y distintas organizaciones sindicales de distintos países latinoamericanos, y organizaciones sociales y políticas. El centro de la cuestión es el tema del acuerdo, el acuerdo con la Unión Europea. No está claro cuál es el temario final que tiene la cumbre del Mercosur, pero sin duda alguna el acuerdo va a impregnar fuertemente los dos encuentros. En realidad el de la cumbre de los pueblos está centrado fundamentalmente en ese plano. Y yo creo que la intención de Macri y de Bolsonaro, que es común en ese sentido, le va a dar un fuerte impulso al debate en torno a esta cuestión, para tratar de sacar todo lo posible, que el preacuerdo se encamine finalmente. Como decía el compañero recién, es un acuerdo de improbable final, no solamente de largo, sino muy difícil de poder llegar a un acuerdo. Y entonces habría que plantearse, creo con más claridad, cuál es la finalidad que tiene Macri, y sobre todo, para motorizarlo, para llevarlo adelante. Yo creo que el objetivo, más que concretarlo, no es que lo descarten, en todo caso está sujeto a la posibilidad que el gobierno actual de Macri, del neoliberalismo, triunfe en las elecciones de octubre. Es decir, sin duda alguna, si no llega a triunfar, es imposible que tenga mayoría parlamentaria como para poder aprobarlo. Si llega a triunfar en las elecciones, junto con la situación de Bolsonaro, y la nueva situación latinoamericana que se crearía en esas condiciones, bueno, ahí es posible que pueda adquirir ciertos visos de posibilidades que se apruebe en el Mercosur el acuerdo. Hay que ver luego Europa. Europa es muy difícil, Francia es la punta de la oposición, Macron se ha opuesto claramente, y la oposición de los sectores agrarios franceses es fundamental. Llevan décadas oponiéndose a un acuerdo de este tipo, es un sector altamente protegido y políticamente importante, por lo cual todo indica que no se va a aprobar en Francia, que es muy difícil que eso sea prohibido, y sin Francia no va a haber acuerdo. El tema es por qué entonces también, es otra pregunta que habría que hacerse, por qué no solamente Bolsonaro y Macri impulsaron la aprobación del acuerdo, sino por qué del lado de Europa también vino la aprobación del acuerdo. Y tal cual en la situación argentina, creo que el objetivo es común, el objetivo es la reelección de Macri, es decir, es el aval al gobierno macrista para que tenga una herramienta de uso en el campo de la campaña electoral que tenemos tan corta de estos próximos meses. La intención de Macri creo que está centrada en recuperar lo que viene perdiendo, es decir, el gobierno de Macri subió con un fuerte apoyo del llamado campo en la Argentina, y a medida que pasaron los años, el tiempo, este apoyo se fue diluyendo, y lo que era un apoyo entusiasta de los sectores agropecuarios se transformó en una posición mucho más dudosa, y empezaron a aparecer las disconformidades y la pérdida de apoyo. Este es un intento de recuperar esa base que tuvo el gobierno macrista de sustentación para su gobierno, y en este caso, por lo menos, para la campaña electoral y el triunfo electoral en octubre. Es decir, está acotado en ese sentido. El apoyo europeo resuelto entre gallos y medianoches en medio de una situación que muchos llaman de opacidad total, también tiene una relación estrictamente con la política, porque no hubo ningún cambio en la actitud de las clases sociales que debieran apoyar semejante acuerdo en Europa. Sino que esta es una cuestión que los gobiernos han resuelto en función de los objetivos políticos que tienen en relación a Latinoamérica. Es decir, la no vuelta del populismo, la continuidad del acoso sobre Venezuela, y la necesidad que tiene de que no vuelva a ocurrir lo de la década anterior. Ese es un apoyo político, inclusive, yo diría, más que de sustento a Macri, de oposición al triunfo de la fórmula del Frente Nuestro. ¿Es cierto? O sea, un apoyo del kirchnerismo, una oposición al kirchnerismo, de que pueda asomarse a la cercanía del poder y revertir el ciclo latinoamericano, porque Latinoamérica tiene una situación también muy particular en este momento. En el sentido de que tenemos Bolivia plenamente en pie, con los mejores índices de crecimiento de toda Latinoamérica, tenemos a México como un fenómeno político nuevo, y tenemos a un Bolsonaro como contrapartida de la derecha en Brasil, pero que no tiene una perspectiva muy halagüeña, porque ya está lleno de problemas de toda naturaleza, su situación económica, la situación económica de Brasil, no es buena, no tiene ni va a tener resultados que puedan revertir esta situación, es decir, la perspectiva latinoamericana para el neoliberalismo y la derecha no es muy buena. Y creo yo que en gran medida está la tensión puesta sobre la Argentina, porque puede ser una situación decisiva. Si Argentina gana la fórmula Alberto Fernández Fernández, es muy difícil que puedan continuar una embestida, o abrir una embestida contra Bolivia, que sería lo que les faltaría, sería una forma de fortalecer un eje argentino-mexicano, no, sería una forma de impedir la continuidad de los ataques sobre Venezuela, sería muy difícil, y mientras que en lo contrario, un triunfo del macrismo favorecería la continuidad del golpismo y el acoso económico, político y militar sobre Venezuela. Entonces, en ese sentido, creo que la elección argentina es de mucha importancia, y este tema del acuerdo de Unión Europea en Mercosur, es de mucha importancia política en todo sentido. Creo yo que la necesidad de tomarlo con seriedad, oponerse con fuerza, y denunciar las razones por las que se está llevando adelante, son muy importantes para nosotros, y creo que la posibilidad de la semana próxima, de la contracumbre, es de que adquiera una mayor visibilidad, o por lo menos darle una continuidad de visibilidad, que creo que se va a seguir proyectando sobre el resto de los meses que quedan de la campaña hasta octubre. Yo voy a estar presente, creo que algunos compañeros más de carta van a estar presentes, creo que ustedes van también. Bueno, creo que es interesante, y será en la próxima reunión, veremos los resultados. Yo voy a participar de la comisión de, hay un funcionamiento de comisiones previos, de la comisión de geopolítica, y ya que planteo esto del tema de la geopolítica, es el otro factor a tener en cuenta en esta situación latinoamericana, y en el problema que tenemos con el acuerdo, con Venezuela y con Bolivia, que es la disputa internacional. O sea, hay evidentemente un grado de disputa muy fuerte, y Latinoamérica está en el centro de esa cuestión, porque para Estados Unidos, en este marco general de retroceso que tiene y de dificultades en el mundo, está empeñado en retener como patio trasero latinoamericano nuestros territorios. Y la Argentina, en ese sentido, como hemos visto, como decía recién, cumple un papel importante, y no quieren de ninguna manera los Estados Unidos que se convierta en un territorio de disputa donde los chinos y los rusos adquieren peso. En este momento, está Evo Morales en Moscú, empezó anteayer su visita a Moscú, donde el desarrollo de las relaciones de Bolivia con ellos está en un proceso de crecimiento de la misma manera que con los chinos, lo cual es bastante preocupante, me imagino, para la política norteamericana en estos momentos. Y creo yo que en el caso de la campaña, que recién planteaba el compañero, la necesidad de que sean más claras algunas cuestiones, yo entiendo que hay dificultades en este terreno de la política internacional para la campaña. Es decir, nosotros necesitamos el desarrollo de una política internacional independiente, autónoma, y que ponga por delante el beneficio concreto para la Argentina del desarrollo de esas relaciones y creo que eso sí debe estar claramente en el marco de la campaña. Pero la realidad del mundo es mucho más compleja y además exigiría definiciones más nítidas. En realidad, los bolivianos se acercan a Rusia porque lo ven no como un factor económico fundamental, sino esencialmente político. El acercamiento a Rusia teniendo en cuenta la experiencia de Venezuela. Y como los bolivianos, y me imagino que Evo Morales estará mirándose en el espejo de Venezuela, donde el próximo que va a caer en ese marco son ellos, necesitan como aspecto importante un apoyo internacional y ese apoyo internacional no es más que Rusia y China. Es donde pueden sostenerse. Y para la Argentina, la relación con Rusia y China también va a ser de muchísima importancia en el caso de triunfar en el movimiento popular. Es más, creo que es casi una elección en esa polarización, que no solamente es política en la Argentina, sino que es mundial, una definición en los hechos de esa situación, una definición que es imposible en la retórica, en el relato político, porque plantear nosotros que nosotros tenemos que hacer una alianza estrecha con China y Rusia sería políticamente muy inconveniente, creo que sería abrir un flanco en la campaña muy duro, muy difícil y que es imposible llegar adelante. Pero sí es necesario remarcar que no podemos ser el furgón de cola de los Estados Unidos en esta disputa internacional por la hegemonía mundial. No tenemos que ser furgón de cola de nadie, es decir, tenemos que sostener una política de autonomía y de independencia nacional. Y eso sí que se puede plantear, es necesario plantearlo, y es en ese sentido, por ese aspecto, por el lado positivo, en el que hay que remarcar que la campaña debe marcar algunas definiciones. Y lo último, para tomar el tema de la campaña que planteó el compañero, yo creo que sí, que la campaña es muy corta, en realidad, vista ahora que tenemos un mes por delante para las PASO. Y me parece a mí que está fría la campaña. Si creo que se siente poco, a un mes de las PASO, no hay entusiasmo, digamos, electoral, no hay entusiasmo político, ni del lado nuestro, y mucho menos del lado gubernamental, ya que ellos no tienen sustento militante como para que la campaña tome color, un color como el que sería lógico que tomen estas circunstancias. Y yo no sé si a ellos no les conviene más al gobierno, que la campaña sea desteñida, tibia y casi inexistente. Es decir, que nos enfrentemos al momento de votar sin que haya en realidad en la sociedad con claridad una confrontación como la política como la que debiera existir. Creo que eso es de interés del gobierno y no es de interés nuestro. Pero nosotros tenemos a la vez nuestra traba, que tenemos un problema interno, serio, que nos impide en gran medida que la campaña sea más vivaz, que sea más rica y que tenga un nivel de enfrentamiento político como el que sea necesario. El tema de lo internacional es una muestra de eso, pero en el plano nacional, en el problema de qué es lo que hay que hacer, habrá que sacarle la plata necesaria para reactivar la economía, es una cuestión tampoco nada fácil ni nada sencilla de poder plantearla. Creo que, como decía el compañero antes, hay que buscar las vías, de la misma manera que yo planteaba que hay una vía para la política internacional, creo que en el plano de la reactivación económica tenemos que encontrar las formas de deslabonar un discurso que sea convocante y que de alguna manera entusiasme un poco, porque así como viene la cosa, todo parece diluirse en la nada. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.